La visita pastoral del Papa Francisco A continuación las palabras de Monseñor Oscar Aparicio Agradezco de verdad a todos los que han trabajado en la conferencia episcopal y en las diferentes jurisdicciones, en el gobierno central, en las gobernaciones y alcaldías Se ha realizado un enorme esfuerzo de coordinación que ha hecho que la visita del Santo Padre sea un éxito y ha proyectado una excelente imagen de Bolivia a nivel internacional Aquí mismo, muchos de ustedes, hermanos obispos, han realizado un trabajo enorme especialmente en las diferentes jurisdicciones encabezados por Su Excelencia el Señor Nuncio que ha realizado un trabajo encomiable y por Monseñor Aurelio Pessoa a quien agradezco por haber aceptado ser coordinador de esta visita Gracias a todos por el trabajo bien hecho Centésima Asamblea de los Obispos de Bolivia Cochabamba, del 5 al 10 de noviembre de 2015